El Real Madrid vuelve al trabajo después de mostrar su mejor versión de la era mauriña y enfrentar a Jax. El técnico portugués se tapaba la boca esta mañana en Valdebebas para que las cámaras no captaran sus palabras. Según la prensa lusa, la Federación Portuguesa quiere que MOU dirija Portugal durante dos partidos, el 8 y el 12 de octubre, frente a Islandia y Dinamarca. Desde el Real Madrid niegan cualquier proposición oficial. Gracias.